Una visita a Caballero Bonald, poema de Pedro Letay. Y por supuesto, los libros rodeándonos, el tren parado en la última estación del invierno, teñido por nuestros días de luz, y el mundo que no ha aprendido a cambiar ante la violencia constante, empeñado en esquivar la incertidumbre. José Manuel Caballero Bonal me habla de aquellas copas, en busca de otro bar, con Claudio Rodríguez, el poeta más realista, José Ángel Valente, Carlos Barral, Ángel González, el más bebedor, Jaime Gil de Viedma, y me cuentan a visita a Segovia, junto a Rafael Alberti, y cómo no le volvió a ver. Los trucos para escribir las décimas, los años que pasan entre libro y libro, las tascas de la calle Ballesta, las librerías de Moyano, las primeras ediciones de aquellos versos en el exilio que traían su acento del sur. Unas horas más tarde, al volver a casa entre algo que debe ser la noche, recuerdo aquellas últimas palabras del poeta ante su poema final, ahí está todo. Si yo echo algo que valga la pena, me dice quien escribió, la noche no tiene paredes, debe de estar por ahí, entre estas que son ya mis últimas páginas. Su consejo, cuida el lenguaje, llénate de él, comprometete ante la vileza de los tiempos, y pienso en un poema lleno de leones que flotan y cruzan el mar, mezcla de estrella y viento, y vuelve ante mí, inmóvil, la sombra del enorme poeta del cincuenta en su mecedora, aquí está todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy. Gracias por ver el video.